Bueno, después de un litigio que por lo menos duró dos años, pero que por lo menos inició porque en otros casos no se había ni siquiera planteado, la empresa Total Play Comunicaciones se vio obligada a pagarle al municipio de Guanajuato aproximadamente 10 millones de pesos por el derecho de uso de vía pública en la Ciudad de Patrimonio de la Humanidad para instalar sus cableados de fibra óptica. Total Play cuenta con el permiso para operar en el municipio, se desconocen los detalles del mismo, pero ante el incumplimiento del pago el gobierno que encabeza Edgar Castro inicia un proceso jurídico contra la empresa. Esto despierta una situación interesante porque como aquí le informamos oportunamente hay adeudos, los adeudos por este concepto al municipio de Guanajuato superan los 100 millones de pesos o sea que queda mucho por cobrar y particularmente la deuda más grande es la de Telecom Nacional la empresa que da el servicio de cable alrededor de 15 mil guanajuatenses y que nunca, nunca desde que se instaló en Guanajuato en el 2007 ha pagado un peso por este concepto lo cual hace que el adeudo se haya incrementado hasta cerca de 90 millones de pesos, 87 millones de pesos. Carmen Segura le ha dado seguimiento a esta información, ¿por qué unos si pagan y otros no? ¿qué clase de preferencias hay en Guanajuato? Hay que recordar que Telecoma es una empresa que además contempla internamente en su servicio un canal de televisión local que ejerce mucha presión sobre los funcionarios públicos. Así que vamos con Tere Segura, perdón que le ando cambiando el nombre a mi compañera Tere. Tere, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Arnoldo, buenas tardes al auditorio y como para reportarte ayer se da a conocer públicamente el secretario de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento Julio Ortiz Vázquez pues da a conocer que esta cablera Total Play hizo el pago de 10 millones de pesos al municipio de Guanajuato, como bien lo comentas esta empresa tenía permiso pero no pagó y entonces se inicia este proceso judicial para que se pague. Ayer el regidor no dio mucha información pero pudimos conseguir nosotros saber por qué se hace este pago de 10 millones de pesos y bueno lo que logramos conseguir es que esta empresa en el 2013 se acerca al municipio para gestionar, para hacer el trámite de este permiso para la instalación de su fibra óptica, se firma un convenio en el 2013 para la instalación de alrededor de 35 mil metros lineales de cableado pero le dan el permiso pero la empresa no paga entonces el municipio en el 2014 le hace un requerimiento a Total Play para que o quite la instalación de su cableado o pague pero ante este requerimiento la empresa se amparó se amparó en el, sabemos que se amparó en el juzgado primero en materia de administración especializada en competencia económica en radiodifusión y telecomunicaciones en la Ciudad de México pero esta instancia se declara incompetente y lo turna al juzgado segundo distrito aquí en Guanajuato donde se inicia pues este procedimiento que para aclarar un poco nosotros en nuestra información manejábamos que el municipio fue quien inició este litigio no, lo inicia la empresa con este amparo y bueno, así se da en el 2014, así inicia con el amparo de esta empresa ante el requerimiento de pago que hace el municipio fue hasta este año, hasta en abril de este año platicamos hoy con el director jurídico este Ángel Araujo Betanzos quien ya nos precisa los datos correctos de esta situación y nos menciona que en abril de este año el juez del juzgado segundo resuelve a favor del municipio el argumento es que aunque las cableras tengan los permisos federales para transmitir la señal de telecomunicaciones pues que deben pagar permisos a las autoridades municipales por el uso de la vía pública con la instalación de su cableado ante esta resolución el municipio pues actúa con este proceso y nos informa que cortan la señal la cortan la señal de Total Play fue, aquí lo tengo por acá ¿Hicieron lo mismo que en el caso de telecom? ¿Cortar la señal? Así es, hicieron lo mismo que en el caso de Telecom cortan la señal el 25 de abril de este año y que fue casi en el mismo tiempo que empezó el proceso con Telecom recordaremos que se dio a conocer el caso de Telecom a principios, a mediados de abril y el 25 de abril se hace el corte de la señal de Total Play ese mismo día nos dice el director jurídico se acerca a los representantes legales de esta empresa y pues llegan a un acuerdo de firmar un convenio de pago que se firma y en mayo en mayo de este unos días después en mayo pagó los 10 millones de pesos Total Play obviamente se le volvió a reconectar la señal pero lo que no sabemos es si estos 10 millones porque el litigio el litigio se inició o cuando ellos requirieron el cobro la deuda era de poco más de 5 millones que correspondía al 2014 y 2015 Total Play ahora Total Play ahora Total Play se actualizó ajá nos dice que hubo una actualización ahí del pago pero también lo que nos dice no nos dijo ¿Tienes al funcionario al director jurídico? Sí, hay un video donde podemos pues escuchar de viva voz cómo fue este proceso vamos a escucharlo Sí, mira la información es correcta este pago se debe a un procedimiento judicial que llevamos nosotros como municipio en donde en el 2016 la dirección de desarrollo urbano requirió a esta o sea, esta empresa que se regularizara en cuanto al pago por el uso y aprovechamiento de la vía pública con el cableado que tenía que aproximadamente 38 mil metros de cableado este por ahí pues la empresa decidió interponer un juicio de amparo el cual afortunadamente para los intereses del municipio este obtuvimos una sentencia favorable ganando ganando el derecho a a realizar el cobro respectivo este ahí la resolución pues nos autorizaba a hacer el requerimiento del pago este y en dado caso de que se incumpliera pues se retirara el cableado sin embargo bueno la empresa ya una vez sabiendo que había perdido el juicio del pago este se acercó realizó un convenio en mayo de este año este de 2018 y se estableció la cantidad de los 10 millones a pagar la cual pagaron también en el en el mes de mayo ahí se hizo una actualización por parte de la tesorería ahí en cuanto al que incluye la cantidad ya final ahí sí yo pediría que se preguntara directamente a la tesorería para ver cuánto es de capital cuánto fue de recargos cuánto fue de algún interés que se haya generado y te pudieran dar la cuenta la cuenta precisa lo que sí se incluyó bueno fue la actualización del 2014 a la fecha al 2018 este y ahí se estableció la cantidad de los 10 millones a pagar ¿desde cuándo Total Play opera en la ciudad? tengo entendido que desde el 2013 que es la fecha en donde celebran el convenio y este que sí tienen el permiso que sí tienen el permiso respectivo y ahí este pues lo que faltaba era realizar el cobro la actualización del cobro Tere ¿y qué pasa en el caso de Telecom? porque ahí no había litigio no se había iniciado ningún juicio y el adeudo es considerablemente superior se les corta la señal y eso les permite también tener un recurso judicial que les que los les da oportunidad de reconectar ¿te dijo algo? así es también le preguntamos cómo estaba pues este caso de Telecom esta empresa que como bien lo dices ha operado desde hace al menos 10 años en el municipio pero que pues a diferencia de Total Play o de la otra empresa Megacable que también presta servicios de telefonía intermedica aquí en la ciudad pues a Telecom Nacional pues no no se le había requerido ni siquiera tenía permiso este no había nada contra esta empresa hasta que recordemos esta investigación que hace la activista Roberto Saúl Pimentel a través de la unidad de acceso a la información es que se da a conocer esta situación en particular con este trato diferenciado que se da en particular a Telecom Nacional y bueno y que a raíz de estas de diferentes publicaciones de varios medios de comunicación este es que el municipio pues presionado hace el requerimiento a esta empresa y según sus estimaciones primero se manejó la cifra de 84 millones de pesos como deuda y luego se actualizó a 87 millones poco más de 87 millones y bueno se hace el requerimiento a esta empresa de pago o el retiro de su cableado y este no 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 hay ninguna respuesta de esta empresa y es cuando el gobierno municipal pues inicia este procedimiento administrativo que iba o que incluía el corte de la señal y el proceso de cobranza cuando ellos hacen el corte de esta señal la empresa recurre al tribunal de justicia administrativa para echar abajo este acto administrativo el tribunal de justicia administrativa resuelve en un primer momento pues con una suspensión provisional de este acto administrativo y se restableza ahorita lo que el director jurídico nos dice es que está ahí el proceso de cobranza está digamos atorado por este este recurso o este juicio que hay en el tribunal de justicia administrativa pareciera que hay ganas de favorecer a esta cablera mientras a otras si se les cobra ¿no? pues sí no nos ahondó mucho en ese tema lo único que nos dijo es que ellos ya presentaron los argumentos de por qué ellos cortaron la señal y que están en lo correcto y que lo hicieron conforme a la ley y que están esperando la resolución en específico Bueno tenemos el inserto donde esto se lo explica el director jurídico Ángel Araujo a Teresegura vamos a escucharlo Así es sí mira de Megacable este allí tenemos un juicio de amparo en donde tanto en la primera instancia este la resolución salió favorable a los intereses del municipio sin embargo ellos volvieron a inconformarse estamos en espera de que salga esta segunda resolución emitida también por un juzgado del Distrito Federal en donde si nos da la razón pues va a ser el mismo procedimiento que con Total Play en donde pues solicitar el pago inmediato o el retiro del cableado ¿verdad? ahí habría que esperar a la resolución si es favorable o en qué sentido vendría y del de Telecom este pues ahí se hicieron los requerimientos si ustedes recuerdan se hizo el retiro del bueno se iniciaron los trabajos para el retiro del cableado y ellos interpusieron un juicio administrativo aquí ante el Tribunal de Justicia Administrativa en donde les concedieron la suspensión por ahí nosotros hicimos las reclamaciones correspondientes este de por qué consideramos que no procede la suspensión este y estamos en espera de que se resuelva ese recurso que interpusimos y en lo principal el juicio pues también está en etapa de instrucción se van a empezar a desahogar las etapas que cada una las pruebas perdón que cada una de las partes este ofrecieron y seguir desarrollando desarrollando el juicio en estricto sentido ese es el estatus procesal de digamos que está suspendido están suspendidos ahorita están estamos a la espera de lo que determinen los tribunales Tere ya te recuperamos bueno finalmente esto debe seguir esta administración pues todavía tiene tiempo de cobrar esos 87 millones de pesos y le ponen ganas así es todavía les quedan un par de meses para dar seguimiento a este juicio y pues lograr la recuperación de este recurso importante parece que no les cayera más los 10 millones de Total Play y pagaron algunos adeudos que tenían con eso así es pagaron una multa que había interpuesto con agua por alrededor de 300 mil pesos por vertir aguas residuales a cielo abierto en una de las comunidades en los Nicolases de estos 10 millones tomaron este recurso sobraron más de 9 millones y lo que comentaba el regidor Julio Ortiz es que podría usarse para darle suficiencia presupuestal a la partida que hay para liquidaciones con el cambio de gobierno pues se vienen despidos se van a repartir el dinero de los funcionarios correcto muchísimas gracias Tere gracias gracias ¡Gracias!